Vengo llegando a mi casa y estoy indignada. Y esto lo comparten porque se tiene que saber. La prensa militante activista no cubrió la manifestación, la marcha en apoyo al pueblo cubano. Solo se quedaron enfrente de la embajada en donde estaba el Partido Comunista y el Mir. Atacando. Sí, atacando a las personas que querían manifestarse pacíficamente. Y con este video les voy a mostrar la verdad. Este video lo grabé con mi teléfono porque yo estuve ahí. Habían miles de personas marchando hacia la ONU. Porque Michelle Bachelet es tan cómplice de esto como el gobierno cubano. Gracias por ver el video.